Aquellos ojitos verdes con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico y no la huele Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ¿dónde estarán? Ay, 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 ay